Buenos días, su escritora Rosemary Tapia, para agradecerles al Colegio San Agustín de David, al director, el Padre Salvador, a los profesores, a los maestros, al comité de protocolo, a los estudiantes y a todos aquellos lectores que vinieron tan lejos para acompañarme en mi presentación. Para comentar las novelas, para participar en la presentación del viernes 17. Y también quiero extender mis saludos al profesor Danilo Morales, que fue el presentador de mi novela, a sus estudiantes que fueron masivamente. Había muchos estudiantes de pie. A esos, un fuerte abrazo. Porque quedarse una hora de pie para escuchar a su escritora, eso para mí me llena de satisfacción. Yo quiero también decirles que podemos hacer videoconferencias. Entonces va a ser a la distancia de un clip. Y cuando vaya presencialmente, los recibiré a todos con un fuerte abrazo. Gracias y cada vez que me inviten, yo estaré con ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.